Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión nos enfocaremos en la industria de telecomunicaciones, dando a conocer los nuevos requisitos aplicables a los teléfonos celulares conforme a la disposición técnica IFT-011-2022. Parte 3, especificaciones técnicas de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones. Parte 3, servicio de radiodifusión celular para la notificación por riesgo o situaciones de emergencia, así como el proceso general para obtener el certificado de homologación correspondiente, lo cual ayudará a su negocio a avanzar con seguridad en el mercado. Nos acompaña Giovanni Pérez Díaz, ingeniero mecánico y eléctrico, líder de los proyectos de telecomunicaciones en Intertech México, gestionando certificados de conformidad, así como procesos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en homologación de productos. También nos acompaña Uriel Martínez, ingeniero de certificación dentro del organismo de certificación de Intertech. Cuenta con experiencia evaluando normas en las áreas de eléctrica, electrónica, eficiencia energética y telecomunicaciones. Y nuestro tercer panelista es Luis Vega, quien forma parte del equipo del OECP de Intertech y es ingeniero de certificación en las áreas de eficiencia energética, eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para la organización del webinar. Tendremos 30 minutos para la ponencia y 10 para preguntas y respuestas. En caso de no ser posible dar respuesta a sus preguntas por cuestiones de tiempo, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Siéntase libre de escribir sus dudas en el chat durante cualquier momento de la presentación y al finalizar les daremos respuesta en orden de recepción. Esta presentación se está grabando y estará disponible para reproducirse posteriormente en nuestro canal oficial de YouTube. Recuerde consultar su correo electrónico en los próximos días para obtener el enlace a la grabación. Ahora me gustaría comenzar nuestra presentación dándole paso a nuestro primer panelista, Uriel Martínez. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Como bien ya lo comentaron, hoy vamos a hablar de la parte 3, parte 3. Bueno, aquí en la pantalla ahorita les voy a ver lo que estamos dejando la agenda, que es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a dejar tantito ahí la diapositiva para que la puedan observar y ahorita continúo. Siguiente, por favor. Pues bueno, como bien parte de la agenda tenemos aquí los antecedentes. No me voy a meter mucho detalle en cada uno, pero bueno, hay que mencionar cómo fue evolucionando toda esta parte de las telecomunicaciones para llevar a esta parte de la disposición técnica 011, parte 3. En el 2017 se emite la disposición técnica 011, parte 1. Aquí en esta disposición técnica verificábamos lo que era o verificamos lo que es el código e-mail para los celulares. Nos dice que debe de ser único y no va a ser repetido en ningún equipo terminal móvil. Entonces, bueno, esta disposición evalúa esa parte. Posteriormente, en el 2018 se emite la IFT 011, parte 2, igual para equipos terminales móviles. Aquí evaluamos ya directamente, con pruebas en laboratorio, el uso del espectro radioeléctrico para los equipos terminales móviles. Aquí, a grandes rasgos, es evaluar que los equipos estén funcionando dentro de las bandas que permite el IFT. Posteriormente, bueno, ya en el 2020 se emite el procedimiento de evaluación de la conformidad para las telecomunicaciones. Que, bueno, aquí se dicta básicamente cómo va a ser el proceso para poder obtener un certificado en todas las disposiciones técnicas que tiene emitidas el IFT. En el 2021 tenemos un cambio, una modificación de este PEC. El cambio más importante y el que nos afecta y el que pega directamente a lo que estamos realizando el día de hoy es la introducción del certificado único, donde nos dice que ahora los organismos de certificación de producto, tenemos que emitir un certificado único con todas las disposiciones técnicas aplicables a los equipos o productos. Por eso ya viene después, en el 2022, y apenas entró en vigor hace aproximadamente un mes, en marzo, la IFT 011, parte 3, que es lo que vamos a ver hoy, que es básicamente la recepción de mensajes de alerta o situaciones de emergencia a través del servicio de radiodifusión celular. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está el objetivo. ¿Qué es el objetivo de esta disposición? Pues es las especificaciones técnicas de los equipos terminales móviles para recepción y procesamiento de mensajes de alerta por riesgo o situaciones de emergencia mediante el servicio de radiodifusión celular, que viene de la sigla CBS, que significa Celular Broadcast Service. Y bueno, aquí vienen también los métodos de prueba y las especificaciones que debemos de cumplir. Siguiente. El campo de aplicación en esta disposición viene ya muy bien limitado. Como bien lo comentaba, aplica para equipos terminales móviles, pero ya no lo pone. Teléfonos, celulares y o teléfonos de teléfono. Esos que hay un día conocemos, de los que tenemos ya cada uno de nosotros en nuestros bolsillos, en nuestras manos, en nuestro momento. Y bueno, que dice que pueden hacer uso del espectro red eléctrico o ser conectados a redes de teléfono. Para recepción y procesamiento de mensajes de alerta por riesgo o situaciones de emergencia mediante el servicio de radiodifusión celular. Siguiente. Bueno, aquí también en todo el campo de aplicación, pues nos vienen las excepciones, ¿no? Como bien toda disposición o toda no visión mexicana siempre tendrá algunas excepciones. El primer excepción es los equipos terminales móviles que usan, bueno, que están haciendo uso de la integrancia internacional. ¿Qué es esto? También lo conocemos como el roaming. Es cuando un equipo está fuera de su, digamos, de su país. Por ejemplo, no sé, algún visitante que venga a Estados Unidos con su celular, pues tiene ya contratado con X compañía y cuando viene para acá, pues hace uso también del servicio de telecomunicaciones, pero usa una infraestructura prestada. Entonces, estos equipos van a quedar exentos de comprar con esta disposición. Otra excepción son los relojes inteligentes, llamados smartwatches, que cuentan con una SIM o una eSIM. La eSIM, pues son tarjetas virtuales. Estos también quedan exentos, a pesar de que nos dice también la misma disposición, que pueden procesar y pueden recibir estos mensajes de alerta, sin embargo, no están obligados a cumplir. Siguiente, por favor. Aquí voy a leer un poco más a detalle lo que es definiciones a reviaturas. Es importante algunas de las que pusimos aquí. Y bueno, vamos a empezar. Dispositivo o equipo terminal móvil. ETM es la variación, que son teléfonos celulares y o teléfonos inteligentes que utiliza el usuario para conectarse más allá del punto de conexión terminal de una red pública de telecomunicaciones que usa el espectro radioeléctrico con el propósito de tener acceso y o recibir uno o más servicios de telecomunicación. Como bien ya lo comentaba, son los celulares que hoy en día cada uno de nosotros tenemos. Emergencia es una situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la eminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador en los términos definidos en las leyes aplicables. Bueno, esto es importante porque en base ahí se van a lanzar estos mensajes de alerta. Lineamientos de protocolo de alerta común. lineamientos que establece el protocolo de alerta común conforme al lineamiento cuadragésimo noveno de los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia publicados en el diario oficial el 30 de enero del 2020. Aquí en esos lineamientos nos va a decir quién es el encargado de mandar estos mensajes de alerta o generarlos y bueno, cómo se va a hacer ese envío de estos mensajes de alerta a través de las compañías que tenemos de servicio. Siguiente, por favor. ¿Qué es un mensaje de alerta? Es un mensaje generado, lo que les decía en los lineamientos, la Coordinación Nacional de Protección Civil es la única ahorita con las facultades para emitir estos mensajes de alerta. Ellos sí van a decir, ok, se requiere un mensaje de alerta y lo van a enviar a los concesionarios para que ellos lo distribuyan a través de sus redes a los usuarios que seríamos nosotros. Y bueno, dice aquí, o por aquellas autoridades competentes que por sus atribuciones de la ley están facultadas para hacerlo con el fin de dar aviso sobre la proximidad o existencia de un agente perturba. Como bien les comentaba, ahorita solamente esta coordinación es la única que tiene las facultades. Y bueno, viene lo que es prueba, es un evento controlado a través del cual se enviarán mensajes de alerta a través de la coordinación hacia concesionarios y en su caso autorizado, los cuales no serán difundidos a los usuarios. Bueno, pues ya en esta parte de los lineamientos nos dice que va a haber algunas pruebas que van a hacer la coordinación y los concesionarios para ver que este servicio vaya funcionando de manera adecuada. Siguiente, por favor. Riesgo son daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador en los términos definidos en la revisión. Señal audible es un tono, conjunto de tonos que conforman un archivo de audio y son emitidos para indicar el inicio de un mensaje de alerta. Más adelante vamos a ver que esos mensajes de alerta tienen una señal audible o un tono que debe ser único y debe de tener alguna especificación para que pueda cumplir con esta disposición. Servicio móvil es el servicio de telecomunicaciones prestado a usuarios finales que brinda a través de equipos terminales móviles que no tienen una ubicación geográfica determinada. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar directamente a lo que son las especificaciones técnicas que nos pide esta disposición. La primera es el soporte del servicio de radiodifusión celular en el equipo terminal móvil. ¿Qué nos dice esta especificación? Los equipos terminales móviles deberán contar con todos los elementos que permitan soportar el servicio de radiodifusión celular desde su fabricación en todos sus estándares tecnológicos de todas las tecnologías de acceso de soporte, incluido LTE y superiores, el cual deberá estar habilitado y activado por el usuario. Y aquí nos dice que no deberá haber forma de que, bueno, no exista algún tipo de restricción para su funcionamiento. Ahorita voy a explicar un poco. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver cómo se va a comprobar esta especificación. Aquí estoy poniendo una imagen de cómo se llevan a cabo las pruebas. Se llevan a cabo dentro de una cámara necoica, que es lo que vemos al fondo en azul. Tenemos un simulador digital de radiocomunicaciones, una antena de banda ancha, que es la que va a emitir. Y bueno, el equipo bajo prueba, que va a ser en este caso un equipo terminal móvil, bueno, más bien dicho, un celular. En este caso, el que esté haciendo las pruebas en el simulador va a generar un mensaje de alerta y lo va a mandar a través de, como lo decía la especificación, por todos los estándares tecnológicos de soporte y las tecnologías. Entonces va a probar que en cada una de estas tecnologías o estándares el equipo terminal móvil esté recibiendo este mensaje de alerta. Siguiente, por favor. El inciso 4.2, que son canales para la recepción de mensajes de alerta. El método de prueba es muy similar al que vimos anteriormente, pero aquí nos dice, los canales empleados para la recepción de mensajes de alerta en los equipos terminales móviles, en todos los estándares tecnológicos de todas las tecnologías de acceso que soporte, incluido LTE y superiores, son los mostrados en la tabla 2, los cuales deberán estar habilitados y activos, a excepción de los canales destinados a los mensajes de alerta de prueba en España. Vamos a la siguiente para ver la tabla 2. Aquí tenemos esta tabla 2 que viene dentro de la misma disposición. Del lado izquierdo vamos a ver el tipo de mensaje de alerta y del lado derecho tenemos dos columnas. Son los canales para configuración primaria y configuración secundaria. En esta especificación nos está diciendo que todos estos canales que están indicados aquí en la tabla deben de estar habilitados para poder recibir estos mensajes en cada uno de los canales. Lo que nos decía que para los de español pueden venir no habilitados, sin embargo, parte de esta disposición nos dice que el cliente o fabricante puede proporcionar estos códigos MMI, que son a través de la interfaz, para poder habilitar estos canales y el laboratorio pueda probar y pueda verificar que sí se están recibiendo cada uno de estos mensajes en los canales que están citados aquí en la tabla 2. Siguiente, por favor. Aquí tengo cómo viene clasificado de acuerdo a la disposición los tipos de mensaje de alerta. Adelante vamos a ver que, por ejemplo, aquí los mensajes de alerta nivel 1 son mensajes presidenciales. Estos nos dicen más adelante una especificación que no pueden ser inhabilitados por el usuario. Y esa es parte de que debe verificar el laboratorio. Tenemos los mensajes de alerta nivel 2 y nivel 3 que, bueno, van a ser extremas y graves, dependiendo de la coordinación, ellos cómo lo van a catalogar. Pero aquí nos dice que estos de extremas y graves sí se pueden deshabilitar por el usuario. En la tabla 4, pues, vemos las bandas que se manejan dentro de la IFT-011 parte 2, que es la que se evalúa que estén trabajando dentro de estos rangos de las bandas de frecuencias. Y, bueno, esta es parte de que también se evalúa aquí. Se evalúa que los mensajes se reciban en cada una de las bandas de frecuencia que tenga habilitada el equipo terminal. Siguiente, por favor. Y, bueno, el método de prueba, como bien lo comentaba, es muy similar al que veíamos anterior. Se hace igual dentro de la cámara anecoica. El ingeniero en pruebas va a seleccionar en el simulador los canales y va a mandar este mensaje de alerta al equipo terminal móvil. Ya nada más la constatación sería ocular verificar que realmente en el equipo se recibió este mensaje de alerta. Bueno, hasta aquí va a llegar ahorita mi participación. Vamos a continuar con el ingeniero Luis Alfredo, a quien es Edo Lapado. Gracias. Hola, muy buen día a todos. Le agradezco la palabra al ingeniero Díaz Martínez. Vamos a continuar con lo que es el inciso 4.3, de lo que es esta disposición técnica parte 3. Aquí lo que nosotros vamos a ver, y como ya bien él comentaba hace unos momentos, se trata de la forma en la que se van a visualizar los mensajes de alerta en el dispositivo. Entonces, ya nos platicamos un poco de lo que se utilizaba, o más bien los equipos que se utilizan para hacer estas pruebas. Y aquí vamos a ver, o en este inciso en específico vamos a ver, cómo es que se tiene que visualizar este mensaje de alerta en el equipo terminal móvil. Aquí hay varios requisitos que debemos tomar en consideración. Uno de ellos es que este mensaje de alerta se debe desplegar de manera inmediata, sin interacción del usuario, y esto debe ser posible que lo haga el dispositivo, incluso cuando se esté realizando una sesión de voz o de datos. Debe estar de igual forma en idioma español, también puede estar en algunas otras lenguas indígenas o también en inglés. Esto va a ser determinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. La manera en que lo debe de hacer es mediante una ventana emergente, y pues esta debe ser diferente a cualquier otro mensaje o notificación que pudiera recibir el dispositivo. Eso también, o más bien en este inciso, vamos nosotros a ver o a verificar que los mensajes de alerta de nivel 1 no se pueden inhabilitar en el dispositivo. Ahorita más adelante en el método vamos a ver, pues punto por punto, cómo es que se realiza esta parte. Y así como los mensajes duplicados, el dispositivo debe ser capaz de detectarlos y eliminarlos para que el mismo equipo no lo reciba más de una vez. Esto lo vamos a ver a través del método de prueba de 5.5. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la parte de lo que es la presentación inmediata del mensaje de alerta, aquí el laboratorio va a verificar que, pues una vez que nosotros establecemos comunicación con el dispositivo y con el simulador digital, pues el usuario no debe ser capaz de, pues, o más bien debe desplegarse sin que el usuario le dé, pues tal vez aceptar en alguna parte o que haya alguna especie de, pues como bloqueo, como una acción por parte del usuario para que se pueda desplegar. O sea, en cuanto el dispositivo recibe el mensaje del simulador digital, pues debe aparecer en el equipo, ¿no? Esto debe ser como lo comentaba hace un momento, mediante una ventana emergente y en la parte de lo que es la inhabilitación de los mensajes de alerta de nivel 1, que como nos comentaba el ingeniero Vidal, pues estos son de nivel presidencial. Aquí nos vamos a introducir un poco a lo que son los ajustes o el menú o configuración avanzada de cada uno de los dispositivos. Aquí tenemos que, pues tal cual, entrar hasta la parte donde nos va a permitir inhabilitar los mensajes de alerta nivel 2 o nivel 3, pero no debe haber, pues, alguna manera de que el nivel 1 se puedan inhabilitar. En estas dos partes, en estos dos requisitos, se va a tomar, pues, una captura de pantalla y eso va a ser, pues, la evidencia que se va a tener, pues, para constatar que se está cumpliendo con este requisito. Ya en la parte de la duplicidad y eliminación de los mensajes de alerta, en esta parte, la disposición nos indica que con nuestro simulador digital vamos a enviar en un periodo de cada 5 segundos mensajes de alerta al equipo terminal móvil. Aquí lo que tiene que, pues, verificar el laboratorio es que, pues, este equipo terminal móvil no reproduzca o no muestre en la pantalla, pues, este mensaje de alerta, porque, pues, puede producir ahí una confusión, pues, ahora sí que en el usuario que está recibiendo este mensaje de alerta y, pues, causar tal vez alguna situación que no debería, ¿no? Entonces, tal cual, en un periodo de cada 5 segundos se tiene que enviar el mensaje de alerta y, pues, el dispositivo no debe presentar. En la parte de lo que es el reenvío, respuesta y copia de los mensajes de alerta, en la parte del reenvío se refiere a que, pues, el usuario que recibe ese mensaje de alerta no debe poder enviarlo a otro usuario, a otro, pues, ahora sí que a otro dispositivo. Tal cual, cada dispositivo va a recibir este mensaje de alerta. Una vez que se haya, o más bien que sí ocurra una emergencia, cada dispositivo lo va a recibir. Ahora sí que los usuarios como tal no deben poder reenviarlo a otros. En la parte de la respuesta, pues, aquí se refiere a que el usuario no debe, pues, por algún medio poder enviar una respuesta a quien está emitiendo este mensaje de alerta. Y lo mismo con, pues, copiar el texto de los mensajes de alerta. Esto se va a, pues, verificar de manera visual en el equipo terminal móvil. Y, pues, con esta parte es como será cumpliendo con este requisito. Ya en la parte de lo que es la recepción de estos mensajes, pues, durante una sesión de voz o de datos, para la parte de la sesión de voz, la disposición nos indica que se va a establecer, primero, comunicación con el simulador digital. Se va a establecer, se va a enlazar una llamada, pues, para hacer esta parte de la sesión de voz. Entonces, una vez que tenemos esta llamada con el simulador digital, se va a enviar el mensaje de alerta. Entonces, aquí lo que tiene que suceder es que el dispositivo debe ser capaz de recibir este mensaje de alerta, mostrarlo con la ventana emergente, y la llamada no se debe, pues, inhabilitar, o no se debe bloquear, no se debe terminar. Debe estar, pues, así que en sesión normal y despliegar este mensaje de alerta. Lo mismo va a ocurrir con la sesión de datos activa. Para esta parte, en el dispositivo se va a entrar, pues, al navegador. Se va a estar, pues, ahora sí que utilizando el navegador. Después se va a establecer con el simulador digital el mensaje de alerta. Lo tiene que recibir. Y, pues, de igual forma que con la sesión de voz, el navegador tiene que estar funcionando de manera normal. Si tal vez estaba viendo, pues, un video, debe seguirlo reproduciendo. No debe inhabilitarlo ni bloquearlo. Entonces, esta parte igual, así como las anteriores, se tiene que constatar, pues, con una captura de pantalla. Y esto se tiene que apuntar en el informe de pruebas, pues, como evidencia del cumplimiento del dispositivo con estos requisitos. Siguiente, por favor. Aquí, en el inciso 4.4, lo que vamos a ver es lo referente a la señal audible y cadencia de vibración del mensaje de alerta en el dispositivo. Entonces, aquí lo que se va a verificar tal cual es que una vez que nuestro dispositivo recibe este mensaje de alerta, debe ser con una señal, o, bueno, sí, con una señal audible, pues, muy particular, muy específica, y con una cadencia de vibración también, pues, muy en específico. Esto lo vamos a ver ahorita, este, en las figuras 1 y 2, pues, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que les comentaba, aquí en la parte de la señal audible, son, es, bueno, se hace mediante dos tonos. Cada uno tiene, pues, cierta frecuencia. Digamos, tiene un tono en particular, una señal en particular. Esto se va a hacer en intervalos de .5 segundos cada tono, hasta completar un periodo de 8 segundos. Tal cual, esto es lo que nuestro mensaje de alerta va a durar, o va a estar mostrándose en nuestro equipo terminal móvil. En la parte de lo que es la cadencia de vibración, si se dan cuenta, los intervalos son los mismos. O sea, son de .5 segundos también cada intervalo. Como podemos observar, primero es una vibración, bueno, está vibrando, está activo, después sin actividad, después activo nuevamente, así hasta que completemos 8 segundos. Digamos, se puede hacer de manera a la par, lo que es reproducir la señal audible y la cadencia de vibración. Bueno, así que en esta parte de la disposición no lo maneja como que sea obligatorio, pero, pues, sí sería lo más ideal, que en cuanto tú recibes el mensaje y estás con la señal audible, pues, también esté vibrando el dispositivo, ¿no? Para, pues, nosotros tomar en cuenta que, pues, se trata de este tipo de mensajes y, pues, estar alertas o estar atentos a lo que esto representa. Siguiente, por favor. Como veíamos hace un momento, los equipos que se utilizan para este método de prueba, en la parte de lo que es la señal audible, son muy similares, solamente se adicionan algunos cuantos. Como podemos ver, aquí tenemos la cámara anecoica, tenemos nuestra antena, nuestro simulador, pues, que es al cual con el que nosotros vamos a establecer comunicación con el dispositivo y enviar nuestro mensaje de alerta. Y adicional tenemos lo que es un micrófono y lo que es un osciloscopio. La razón de esto es que, pues, como estamos midiendo o necesitamos medir una señal audible, pues, por eso requerimos el micrófono y el osciloscopio, pues, para ver tal cual la señal completa en el osciloscopio y, pues, verificar que también se esté cumpliendo este intervalo de ocho segundos. Lo que se hace es que una vez que se establece la comunicación y se recibe en el dispositivo el mensaje de alerta, se va a ajustar en el osciloscopio de tal manera que se pueda ver la señal completa y el laboratorio tiene que colocar marcadores. La finalidad de esto es que, pues, se verifique y se constate que la duración de este mensaje de alerta fue de ocho segundos en total. Ahora sí que aquí no hay como un intervalo, es ocho segundos tal cual. Y, pues, la cadencia de vibración únicamente se va a verificar que, pues, sea también en los intervalos de .5 segundos hasta tener un periodo de ocho segundos en total. Siguiente, por favor. Aquí ya en la parte de lo que es el manual del dispositivo vamos a ver lo que es, pues, los requisitos o los lineamientos que éste debe cubrir. Debe estar en formato impreso o también puede estar disponible en el portal de Internet del fabricante. Aquí nosotros lo que vamos a verificar o lo que se tiene que verificar es que tenga información suficiente sobre el servicio de radiodifusión celular, así como los procedimientos para, pues, nosotros poder entrar como usuarios a los ajustes, a las configuraciones avanzadas. Por la parte que veíamos hace un momento de que, pues, el usuario debe conocer o debe tener forma de que, pues, si no desea recibir los mensajes de alerta nivel 2 o nivel 3, pues, pueda hacerlo, pueda, sepa cómo inhabilitarlos. Entonces, pues, este es el propósito de que contenga en manual este tipo de información y, pues, también en la parte de operación y resolución de problemas. Siguiente, por favor. Aquí la parte de lo que es la evaluación de la conformidad, esto se va a estar manejando, pues, de manera, pues, normal, como se ha estado manejando hasta ahorita. Se va a hacer siguiendo el PEC vigente, las disposiciones aplicables que en su momento estén vigentes. En la parte de lo que es los trámites de homologación, pues, también esto se va a seguir manejando conforme lo indicado en los lineamientos para la homologación, así como la verificación y vigilancia. Recordemos que, como nos comentaba el ingeniero Uriel, esta disposición aplica únicamente a los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes. Entonces, al ser, pues, una disposición que les estará aplicando ese tipo de dispositivos, pues, solo únicamente estos, pues, estarán afectados. Digamos, se da el cambio o a los que les impacta. Pero, pues, todo el demás proceso se seguirá manejando de la misma manera. Siguiente, por favor. En la parte de lo que es la contraseña del producto, aquí nuestra disposición nos indica que esto debe ser conforme los elementos y características que nos indican los lineamientos para la homologación. En la parte de los lineamientos, pues, nos indica que nuestro equipo terminal debe estar etiquetado o marcado con el número de certificado de homologación. Si no es posible esto, pues, puede ser en su manual o incluso en el empaque, pero debe marcarse con esta información. y en los lineamientos nos indica que adicional a esto debe contener las leyendas que, pues, indique la norma o la disposición aplicable. En este caso, pues, como la disposición que estamos tocando es la parte 3, nos indica que el equipo terminal móvil debe indicar que tiene habilitado y activado el servicio de radiodifusión celular. Entonces, pues, ahora sí que adicional a lo que es el número de certificado de homologación, pues, tiene que contener este marcado o este dispositivo, pues, esta parte, ¿no?, de que está habilitado y activado este servicio de radiodifusión. Siguiente, por favor. Aquí vamos a entrar ya a lo que son los transitorios. En el transitorio primero, pues, nos indica que esta disposición entró en vigor 180 días naturales después de su publicación en el diario oficial. pues, como nos comentaba hace un momento bien, entró ya, este, pues, hace aproximadamente poco más de un mes desde el 13 de marzo del presente año. Entonces, pues, ya todos los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes pues, tienen que cumplir sí o sí con esta disposición. Siguiente, por favor. En el transitorio segundo, nos indica que los certificados de conformidad y de homologación que se emitieron anteriormente a la entrada en vigor de esta disposición van a mantener su vigencia, van a poder utilizarlo sin mayor problema, únicamente, pues, no van a poder reexpedirse o ampliarse para equipos de la misma familia, pero, pues, mientras el certificado va a seguir siendo vigente. Siguiente, por favor. Ya nuestra parte de lo que es el transitorio tercero nos indica que para aquellos equipos terminales móviles que ya cuentan con un certificado de homologación vigente, así como todos los elementos necesarios, pues, para que este dispositivo pueda recibir o tener este servicio de radiodifusión celular, deben, pues, con una previa actualización de su sistema operativo, habilitarse y activarse. Esto, pues, estará corriendo a cargo, deberá hacerlo directamente ya sea el fabricante o el concesionario o autorizado. Siguiente, por favor. Y, por último, el transitorio cuarto. En este transitorio nos indica que los organismos de certificación, así como los laboratorios de prueba, deberán acreditarse, pues, máximo 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta disposición. Recordemos que entró en vigor desde el 13 de marzo para poder prestar el servicio en esta disposición. Este, en este caso, pues, ya Intertech está en proceso de esta, de esta acreditación y, pues, para poder prestar el servicio completo a este tipo de dispositivos. Pues, por mi parte sería todo. Les cedo la palabra al ingeniero Giovanni Pérez, quien les estará hablando un poco acerca de lo que son los trámites de homologación. Hola, muy buenas, muy buenos días a todos. Esta disposición, al igual que las otras disposiciones que actualmente rige el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene que cumplir con algunos lineamientos de homologación que son los que vamos a revisar un poquito más a detalle a continuación. Entonces, por favor, la siguiente. Los lineamientos de homologación se hizo una consulta previa desde el 27 de noviembre del 2019, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones durante 60 días naturales entró en un marco para que toda la parte de la industria y titulares pudieran hacer una serie de preguntas directamente al Instituto para verificar cómo iba a ser este proceso de homologación. El 29 de diciembre del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de homologación que se tienen que cumplir directamente tanto en productos, equipos, dispositivos o aparatos que estén destinados a la radiocomunicación y o telecomunicaciones. Se hizo oficial la entrada de estos lineamientos el 27 de junio del 2022 que hicieron prácticamente que todos los productos tuvieran que ser homologados de acuerdo a estos criterios que el Instituto emitió. La siguiente, por favor. El objetivo principalmente de estos lineamientos es que todo este tipo de productos que se prueba y se certifica bajo algunas normas oficiales, tanto como por dictámenes técnicos emitidos por peritos especializados que están acreditados por el IEPT, pasen por un proceso de homologación para que no tenga ninguna cuestión de interrupción en las frecuencias que estén habilitadas en México y principalmente cubren tres. Los que están certificados por organismo de certificación y dictaminados por una unidad de verificación de tercera parte, dictaminados por un perito acreditado, ese es el segundo tipo y prácticamente es la combinación de ambos. El siguiente, por favor. El campo de aplicación de estos lineamientos va directamente a todos los productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones o radiodifusión que puedan conectarse directamente a la red de telecomunicaciones o hacer uso del espectro de radioeléctrico. Principalmente todos estos productos que pueden ser de orden común o también de cuestión industrial tienen que pasar por este proceso tal cual con todas sus disposiciones aplicables para que cumplan con los requisitos que el IEPT está emitiendo. La siguiente, por favor. Existen principalmente para un equipo que se acaba de certificar o que se va a aprobar mediante perito tres tipos de homologaciones. En este caso va a ser la primera que es la tipo A que prácticamente son todos los productos que se certificaron previamente por un organismo de certificación con pruebas de laboratorio que se hemos mostró el cumplimiento en cuestión de todas las disposiciones y normas aplicables y prácticamente se ingresa directamente con el instituto estos documentos para que el IEPT pueda revisar iniciosamente esta parte y otorga un certificado de homologación tipo A. Normalmente la vigencia es de carácter indefinida. Esto quiere decir que los titulares de los certificados de homologación pueden hacer uso de estos certificados en todo momento hasta que ellos lo requieran siempre y cuando cumplan con las exposiciones y los criterios que invita el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La siguiente por favor. La homologación tipo B principalmente va encadenada a todos los productos que son dictaminados mediante un perito de telecomunicaciones en donde van a verificar directamente que cumplan con todos los requisitos de manera internacional que cumplan en México de acuerdo a las normas que están avaladas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este tipo de proceso de homologación no incluye familias o dispositivos de IOD. Prácticamente son los productos que no entran dentro de los campos de las normas y por lo cual van por este tipo de homologación. La siguiente por favor. La vigencia de este certificado tipo B es de igual manera indefinida. Tiene un pequeño criterio que se tiene que cumplir dentro de los 90 días naturales posteriores a los dos años que es ingresar directamente un dictamen técnico al Instituto Federal de Telecomunicaciones de manera adicional al que previamente se ingresó para que se verifique que toda la modulación y el diseño sigue siendo de la misma manera y que no ha cambiado. La siguiente por favor. El otro tipo de homologación en este tipo de productos que pueden ser ETM o cualquier dispositivo de comunicación es el tipo C normalmente este tipo de homologación es la combinación de A y B prácticamente son todos los productos que tienen que pasar por cumplimiento de disposiciones y o normas que están dentro del territorio mexicano y que adicional tienen algún manejo de frecuencias que hacen uso del espectro radioeléctrico a nivel internacional lo cual se va a verificar directamente por un dictamen técnico avalado por un perito y se va a ingresar directamente en esta combinación de ambos documentos al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que puedan verificar estos dos aportados y que se otorgue la homologación tipo C normalmente la vigencia de este tipo de certificados es indefinida de igual manera solamente se tiene el pequeño criterio de los 90 días naturales previos a que se terminen los dos años para ingresar nuevamente un dictamen técnico avalado por un perito de telecomunicaciones para que pueda constatar que todo lo que se certificó en homologación inicialmente sigue continuando con este tipo de características y prácticamente al igual que esta disposición como todas las que rige actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones son los procesos que tienen que realizar ante ellos para poder tener una homologación de este tipo prácticamente con esto se culmina esta presentación y pasamos a cuestiones de preguntas y respuestas muchas gracias es momento como lo dijo Giovanni de dar paso a las preguntas de nuestro chat desde la torre nos pregunta buen día a todos en el caso de la disposición técnica IFT-011 parte 3 ya hay dispositivos que estén cumpliendo al 100% con esta nueva disposición hola este bueno en este caso como comentamos hace un momento pues únicamente verá o estarán siendo afectados los teléfonos teléfonos celulares y teléfonos inteligentes entonces pues tal cual tienen que cumplir con esta disposición desde el 13 de marzo muchas gracias tenemos otra pregunta dice si un ETM ya cuenta con homologación antes de la entrada en vigor de la parte 3 y este sale sorteado en el sorteo anual que hace IFT para la visita de seguimiento estos no tienen que cumplir con la DT parte 3 principalmente en homologación una vez que entran las disposiciones técnicas se deben de cumplir al 100% este requisito como lo comentábamos previamente mediante el ingeniero Luis desde que entró la la vigencia de la parte 3 debe de cumplir con esta con esta sección y lo que se está pidiendo por el instituto y por la misma disposición es que se habilite todos los campos necesarios para cumplir con con esta sección muchas gracias ¿cuál sería la excepción por la cual el ETM no pudiera indicar el número de homologación en el producto y así poder colocar el número de homologación en el manual empaque hoja viajera etcétera? en este caso de igual manera en la homologación el instituto dice que pueden incluir este número en cualquier tipo de estos documentos normalmente con algunos titulares se ha llegado al punto en el que si no se puede colocar dentro del producto se puede colocar en cualquiera de estos tipos de apartados principalmente por tamaño siempre y cuando el producto ostente en cualquiera de estas secciones es ese número que es lo que va a verificar el instituto gracias Josué Lara nos pregunta si el certificado único se emitió antes de la entrada en vigor de la nueva disposición y dentro del límite de los 30 días naturales se ingresa la solicitud de homologación al IFT ¿qué pasa? y 30 días si se ingresó 30 días posteriores a todo lo que viene siendo el proceso de la disposición técnica el proceso tal cual continúa ya que de acuerdo a los términos de la disposición técnica no debería de presentar cumplimiento ya que está avalado dentro de uno de sus transitorios gracias Raúl Ugalde nos pregunta ¿pueden comentar qué laboratorios están acreditados para estas evaluaciones? creo que sí Raúl bueno nosotros tenemos conocimiento de que ya el laboratorio de ANSI tiene esta acreditación el laboratorio de ISATEL y el laboratorio de Advanced Wireless ya cuentan con la acreditación y la autorización por parte de ISATEL gracias hemos llegado al final de nuestra sesión si no logramos contestar a su pregunta le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico les agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro seminario web hasta pronto